Y fíjese que todo está listo para el primer debate de precandidatos republicanos, que se llevará a cabo mañana miércoles en horario estelar, o sea, como se dice en inglés, prime time, como es el noticiero de las 10. En serio. Y el gran ausente de la noche será el que lidera las encuestas, el exmandatario Donald Trump, que decidió no participar. Dicen que prefiere ser entrevistado mañana por Tucker Carlson mientras que ir al debate, que va a seguir de cerca. El evento sucederá en Milwaukee y desde allí se encuentra Randy Serrano. Mire usted, qué envidia, de la buena, con toda la información. Hola, qué tal, saludos desde Milwaukee, Wisconsin, sede del primer debate entre los precandidatos republicanos que ya se preparan para cortejar a los votantes juntos por primera vez sobre la misma tarima. Todo está listo en Milwaukee para el primer duelo de la temporada electoral. Habrán ocho candidatos sobre la tarima este miércoles, todos con la oportunidad de llegar directamente a los hogares de los electores del país en hora estelar. Sus opiniones y agendas políticas estarán en primera plana. Queremos ver propuestas, queremos ver programas, queremos ver ideas, queremos que los candidatos debatan lo que tienen para ofrecerle a un país que están atravesando serias dificultades, en serios problemas en todos los aspectos. El gran ausente en este primer debate, el expresidente Donald Trump, confirmó en sus redes sociales que no asistiría al evento porque, según él, el país ya lo conoce y no necesita más popularidad, haciendo referencia a su liderazgo en las encuestas. Según el sondeo más reciente de nuestra cadena hermana NBC, el expresidente lidera por mucho, particularmente en Iowa, el primer estado en salir a las urnas durante las primarias. Algunos precandidatos ya decidieron ir contra Trump frente a frente. Es un cobarde, dijo el republicano Chris Christie ante la decisión de Trump de no participar en el debate y agregó que nominar a una persona que está libre bajo fianza no debería ser una cosa normal en este país. Mientras tanto, la campaña del presidente Joe Biden lanzó esta semana una ronda publicitaria que le costó 25 millones de dólares en estados clave. Con el fin de conquistar a los votantes durante una intensa temporada electoral que a todas luces ya ha comenzado. Aunque Trump no llegará aquí a Wisconsin, no se podrá ausentar de su cita en el estado de Georgia. Se espera que Trump se entregue ante las autoridades en este estado que le presentaron cargos por interferencia en la elección de 2020. En Milwaukee, Randy Serrano, Telemundo.